Mirando a las doce y media de la noche, en este homenaje a Titanes en el Rhin, pasaron dos peleas, dos peleas espectaculares, y los dejo en compañía de Jorge Boccacchi, porque se vienen dos peleas más. Ahora vamos a presentar la tercera pelea de esta noche. Boccacchi, adelante, por favor. Gracias, Jorge, gracias, Rial. Ya vamos en la continuidad de este homenaje, 35 años de Titanes en el Rhin, la creación de Martín Caradagian. Tercera lucha, temible hombre que lleva de una tribu del sur, fuerte, poderoso, aguerrido, imbatible, el indio cochís. Un verdadero indio fueguino, un mediador para Bío seguramente debe utilizar malas artes porque está cerca de él, Joey Galera. Su rival, en esta tercera lucha, personaje de historia, también Titanes tiene sus personajes históricos. Legendario hombre de la historia romana, creador del triunvirato junto a Pompeyo. Aquí está, con músculos de acero, el emperador romano, Julio César. Gran presentación, espectacular entrada del gran luchador romano. Acompañado ahí por el gitano Ivanov, el último gitano Ivanov. Y el aldeano está siendo pareja con el indio cochís. Así es, lo vemos al gitano Ivanov, junto a Julio César, el aldeano, junto a Cochís. Y solo, solo resta presentar al árbitro de esta tercera lucha, Alfredo Giardina. Yo pensé que este hombre se había retirado, Boccacchi. ¿Qué hace arriba del rito todavía? ¡Que se retiró hoy! ¡Vamos, Giardina! ¡Sá, que lo eche! ¡Vamos, Giardina, no interrumpa la pelea! Esperemos que pueda dominar la limpieza característica de este sensacional atleta que encarna a Julio César. Pero le está pegando Giardina a Julio César, esto es terrible. ¡Ay, va a dar lucha! ¿Qué hace Giardina? ¡No le pegue! ¡No le distraiga! Está tocando la pierna toda la bravura de Cochís. Van contra las cuerdas. Están buscando el tope de sus esquivas. ¡Espectacular voltereta por arriba Julio César con toda su violencia! ¡Ay, lo tira en el centro del ring! ¡Hace un decapuera espectacular! ¡Y lo tiene por el piso! ¡Guente Giardina! ¡Guente Giardina! ¡Guente Giardina! ¡Qué hace pelmazo! ¡Qué hace Canalla! Lo vamos a sacar del ring a las tropadas y sigue así Giardina. Esto es terrible, Giardina es antirreglamentario. Los malos nunca triunfan chicos, eh. Ahí está Julio César recibiendo un duro castigo. Patada artera y descalificadora. ¡Otra más del indio Cochís! ¡Cómo disfruta el aldeano! ¡Otro terrible personaje para la tijera! ¡Cayó mal ahí! ¡Espectacular golpe muy dolorido Julio César! ¡Qué hace Sergina! ¡Qué hace Sergina! ¡Ahora cuenta! ¡Ahora cuenta! ¡Ahora cuenta pelmazo! ¡No! ¡Terrible descalificador! A ver si al licenciado Papá Andría hay algo en el jurado. ¡Papá Andría ponga descalificador! ¡Ahí está espectacular la lucha del romano! ¡Gran patada de costado! ¡Papá Andría voladora de Julio César! ¡Va y arriba otra vez! ¡No lo distrae la yardina! ¡No! ¡Le está haciendo la doble Nelson cuando pasa el hombre de la barra de hielo! ¡Qué hace ese hombre! ¡Qué hace el hombre de la barra de hielo! ¡Es un misterio! ¡Ahí está Cochís con todo su peso arriba Julio César! ¡No, no! ¡Bien Julio César! ¡Gran entrenamiento! ¡Un verdadero atleta! ¡El gran luchador romano! ¡Dominando el centro del cuadrado! ¡Lo tiene Cochís con una tijera de brazo! ¡Va a ir arriba Julio César! ¡Ahí está dominando el combate! ¡Sí! ¡Pegue Julio! ¡Desquítese bien! ¡Va y bien Julio! ¡Qué dice Sardina! ¡Qué dice! ¡Está pegando lícitamente Julio César! ¡Ahí está en el manubrio! ¡El característico manubrio de Julio César! ¡Va y bien Julio! ¡Va y bien Julio César! ¡Vamos! ¡3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3! ¡Gañador Julio César! ¡Lo que Sardina no quiere! ¡Va y bien Julio César! ¡Va y bien Julio César! ¡Lo había traído! ¡Lo dijo ahí Sardina! ¡Este señor merecería estar en la cárcel! ¡Bien Gitano! ¡Bien! ¡A ver si el público lo condecora con su plancho! ¡Va y bien Julio César! ¡Va y bien Julio César! ¡Va y bien Julio César! ¡Pero cómo! ¡Castrilli! ¡Terrible esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está la viudita misteriosa también! ¡La veo en la tribuna! ¡A este espectacular personaje! ¡Recordado de titanes en el rey! ¡Quién es esa viudita! ¡Por favor! ¿Quién es esa? ¡Encontró a alguien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Víctor Andes, gran voz de titanes y el sensacional Mr. Chiller, uno de los primeros luchadores! ¡Bien! ¡Continuamos! ¡Y la emoción arraudal! ¡Cuarta lucha! Titanes en el rey, homenaje de Jorge Real, el paparazzi, 35 años de esta creación. Y atención, cuidado, misteriosa, fatal, terrible, llega la momia negra. Extraordinaria, climática entrada de este personaje que ha metido miedo a varias generaciones de argentinos. Llegada de Egipto, la momia luchadora, la momia negra. Y la momia que volvió, muy, muy peligrosa esta momia, chicos. Y enfrentando en la cuarta lucha a la momia negra, alguien que nos va a representar en las Olimpiadas, aquí en Argentina, un auténtico atleta de titanes, ¡el Olímpico! Cuartarrecto y sensacional luchador, representante de todos los atletas argentinos, acompañado por el eterno segundo de titanes, Capicúa Pibidal. ¡Ahí está, espectacular! Y por ahí él lleva la llave olímpica de Buenos Aires, en sus Juegos Olímpicos, ¡ahí lo tienen! Un físico trabajado en el gimnasio, un luchador con una gran dedicación. Árbitro de esta cuarta lucha, el señor Alberto Jair. Bájese, 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 bájese galera, ¿qué hace ahí? No, galera, no me gusta nada que esté arriba del rim, este terrible señor galera. Está el árbitro dándole indicaciones a la momia negra y también al Olímpico, un limpio luchador, el representante de todos los atletas argentinos. Ahí está la terrible momia negra con su clásico movimiento, la lleva el Olímpico dentro de una cuerda para hacer la momia negra. Espectacular luchador, ¡ay, el cabezazo de la momia negra! Mete miedo la momia negra, luchador de la tercera, terrible el cabezazo en el bajo vientre. Espectacular, ¡qué golpe temerario! ¡No! ¡Con el antebrazo, no! ¡Es el puño asesino, el de la momia negra! Se recupera el Olímpico, lo lleva con una boltereta, sensacional, patada voladora. Va contra las cuerdas la momia negra, domina la lucha del Olímpico, sensacional para el personaje de titanes en el ring. Domina, pero la momia se reincorpora con sus golpes. ¡No, no, no! Hay que ver quién se mete ahí, está entrando un personaje, está Rocky renegado, entra a defenderlo al Olímpico, la tira para el piso. Es un nuevo luchador, un hombre que se presenta hoy aquí para hacer justicia y defender al Olímpico, que se recupera. Ahí está el Olímpico, espectacular, gran golpe, pega arriba, pega abajo, la levanta por ahí, la tira, sensacional voltereta. ¡Cuente, Cuente no puede hacer la puesta de espalda! No se deja la momia negra, duro el rival, duro de vencer, espectacular en el Olímpico. ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Ganador en el Olímpico! ¡Olímpico! ¡Olímpico! Y mientras se pelea con Joey Galera que cobre y nos parece muy bien, nos vamos a un corte y se vienen las últimas peleas de este homenaje. A titanes en el ring, un aplauso al Olímpico. ¡Ya volvemos!